¡Segur! ¿Has ido a la guerra sin mí? ¡No! ¡Y tú! ¡Todo un vikingo curtido! ¡Llevas el olor de más de diez reinos en la barba! ¡Ah, sólo es el principio! Rampi, mi querida esposa, tu marido regresa. Con tesoros y obsequios para todos. Y con nuevos amigos veo. Sí, Basim y Giza nos conocimos en Miklagart y me enseñaron sus secretos. Agradecemos a Sigur su invitación y homenajearemos a vuestro rey. Mi hermano no se deja acompañar por cualquiera. Si venís con él y estáis sanos y salvos es que... ...le caéis bien. Eibor, ya nos presentaremos cuando llenemos la barriga. Voy a ver a mi padre, a contarle mis andanzas. Esta mañana comerciamos con un barco que pasaba por el sur. Nos dijeron que Kiotbe había capturado a Eibor, el matalobos. No os han contado toda la historia. Maté a mis captores y rescaté a mi tripulación. Y tu padre me ha reprendido por ello. Ya sabes qué opino, hermano. Sólo mediante la guerra expulsaremos a Kiotbe de nuestras tierras. Pero él discrepa. Lo sé, lo sé. Padre piensa demasiado y hace muy poco. Pero hoy eso cambiará. Te lo prometo. Cuando termine el invierno, el nombre de Kiotbe el Cruel será solo un insulto en los labios de algún borracho. Hijo mío, bienvenido. ¡Ah, padre! Esta noche celebraremos tu retorno, Sigurd. Las mesas estarán rebosantes de cebada y cordero, pan e hidromiel. Nada más, te lo ruego. No quiero más de lo que servirías a un vasallo. Quiero ser yo quien te honre a ti. Traigo obsequios y relatos de tierras lejanas. Tras dos inviernos fuera, vengo cargado de ambas cosas. Muy bien, muy bien. Ven, entra. Y cuando estemos llenos y satisfechos, padre, hablaremos de Kiotbe y su plan. De cómo poner fin de una vez a su reinado de terror. Hace demasiado tiempo que nos hostiga. Lleva estaciones humillándonos. Lo sé yo. Lo sabe Eivor. Eso debe terminar. Sí, por supuesto. Cuando llegue el momento. Atravesamos Ruslandia volgabajo, saqueando cuanto hallábamos, mientras tribus sombrías nos arrojaban sus lanzas. En mi clagar vimos hombres engalanados como el mismísimo Bycroft. Y por las molestias los despojamos de sus riquezas. Zarpamos a Roma y luego a África. Vimos océanos de arena, guerreros de todos los colores y bellezas que hacían llorar. Y ahora he regresado, con tesoros y gloria para mi familia, mis amigos, mis Drengir forjados en el hielo. Así que tomad cuanto queráis de mi botín. Porque esto no es más que el principio. Mañana el Clan del Cuervo renacerá. ¡Skall, Sigurds! ¡Skall! Y tú, Eivor, acompáñame. Tengo algo especial para ti. He intentado encontrar un regalo digno de ti. Has despertado mi curiosidad, hermano. ¿Qué es? Aún no. Bebamos primero. Por mi primera noche en Fornburg en más de dos inviernos. Hoy debo acabar borracho y gritando a las sombras de los troles. ¿Y quieres que navegue contigo por esas aguas de hidromiel? No te queda más remedio, Drengir. ¡A beber! Dejarías en ridículo al mismo Thor. Todo es una competición para ti, hermano. Incluso beber. Tengo que estar preparado siempre. ¡Ja, ja, ja! ¡Cierto es! Me alegro de que hayas vuelto, Sigurd. Sí. He extrañado mucho todo esto. Cuando conocí a Basim, le conté historias de nuestra tierra. Fue en ese momento cuando sentí el deseo de volver cuanto antes. ¡Ven! Voy a darte tu regalo. En el Califato Abbasí conocí a estos grandes hombres que fueron mis pastores durante mi estancia en esas tierras. Un clan al que no une la sangre, sino una idea común. Una hermandad que impone su propia justicia en las sombras. Cuando estuve con ellos, me revelaron algunos de sus secretos más ocultos, por lo cual estoy agradecido. Y ahora... quiero regalarte uno de esos secretos. Un arma para el mejor guerrero que conozco. Creo que a Heatham le parece mal. ¿No soy digno de este obsequio? No tiene que ver con eso, Raybon. Es cuestión de sentir devoción por nuestro credo y... Entrenar. Por favor. Mentor, no estoy de acuerdo. Esto no es ortodoxo. Nuestra hoja oculta es una herramienta sagrada. Es un trozo de metal, no un objeto de culto, Heatham. Lo que importa es la mente de quien la porta. Póntela, por favor. Debes colocar la hoja en la parte posterior del antebrazo para ocultarla de tu objetivo. No tengo intención de ocultar esto y preferiría no cometer el mismo error que habéis cometido vosotros. Me gusta. Esto no es un error. Es un sacrificio voluntario para demostrar nuestra devoción por... Un buen comienzo, Eivor. Pero debes aprender a usarla con eficacia. Fuera. Mejor no hacer esto a plena vista. Os sigo. Vuestro clan. ¿Tiene un nombre? Sí. Pero los preceptos de nuestro credo nos impiden revelar mucha información a quienes no pertenecen a él. Con el tiempo irás aprendiendo cosas. Pero no aquí. Los árboles y las paredes oyen. Estoy deseándolo. Déjame que te explique las técnicas básicas. Si se usa con destreza y cuidado, la hoja asesta un golpe mortal muy singular. Cuando te vayas acercando al objetivo, busca el momento de atacar. El tiempo es clave. ¡Excelente! Nunca había visto una hoja tan afilada. Algunos objetivos son más complicados. Tenlo en cuenta antes de atacar. ¡Buen intento! Acaba con ese desde el saliente. Eso es. ¿Quieres un reto? Salta sobre ese objetivo desde arriba. Muy bien. Justo así. Aprovecha el entorno cuando sea posible. Por ejemplo, ataca desde ese fardo de heno. ¡Un golpe perfecto! Mentor, ¿Eivor quiere unirse a nosotros? No, que yo sea. ¿Y por qué le ofreces la hoja? Tenemos cosas más... Calla. Manejas bien la hoja. Dejemos que Eivor disfrute de su regalo. Vamos. Eivor, vamos a dar un paseo hasta los muelles para tomar el aire. ¿Qué opinas de mis nuevos amigos? Creo que son tan generosos como peligrosos. Entiendo lo que dices. Y son personas instruidas. Manejan los números y la escritura como si fuesen magia. Basim me ha enseñado mucho sobre el mundo. Te lo contaré todo en el momento oportuno. Oh... He extrañado el olor de estas tierras. ¿Has vuelto para quedarte? ¿O tienes pensado unirte a esa hermandad secreta? Olvida eso ahora, Eivor. Esta noche volvemos a ser una familia. El aquí y el ahora es lo que importa. La familia, el clan, la gloria. Te he extrañado, hermano. He extrañado tu claridad de ideas y tu valentía. Son cosas que nos han faltado estos últimos meses. Me halagas, matalobos. Sigue. Desde aquí hasta el Valhalla. Siempre estaré a tu lado, Sigurd. Siempre. Este fiordo se me ha quedado pequeño. O igual soy yo el que ha crecido. Hay mucha vida más allá de estos colmillos de piedra que nos rodean. Inglaterra, Irlanda, Francia. Son lugares prósperos que podemos conquistar. Mañana nos enfrentamos a Kiotpe para recuperar las tierras que nos arrebató. Luego empezaremos a construir nuestro propio reino. Puedes contar conmigo para eso. Bien. Ahora ve a descansar y ven aquí en cuanto amanezca. Las Nornas han hablado. Traicionarás... No. Es un error. Eso no puede ser verdad. Odín luchó contra su destino. Puedo hacerlo. Traicionarás a Sigurd. Mierda. Guerreros de Kiotpe. Proyectos. Abdú. Toc. 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 Tecfiro. Toc. 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 No creo que haya venido solo Tengo que encontrar a los otros ¿Qué ves, Sini? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Solo somos tres Deberíamos volver a Notfall para informar ahora que aún podemos Podemos informar a Kyodbe sobre los Drakar o podemos llevarle la cabeza de Sigurd Hijo de Steerbjörn, ¿qué es mejor? Vale, cuando vuelva el diod pensamos lo que hacemos Pero no me gusta la idea de quedarnos por aquí, ¿entendido? Déjame Sigurd debe saber esto ¡Suscríbete! 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 No me han criado para alcanzar el Valhalla como a ti Pero he combatido en muchas batallas Esto no me gusta, pero no voy a impedírtelo No lleves a mi hijo hacia la tormenta que te persigue Surquemos las olas ¡Guerreros! ¡Drenghi! Cuando estaba lejos de estas gélidas costas Sin saber si volvería a casa alguna vez Sentí miedo, miedo de no regresar a tiempo para ver morir a Kiotbe Miedo de no ver cómo se desangra igual que un cerdo sobre la miedo Y aquí estoy, de vuelta para librar esta gloriosa batalla Junto a quienes amo y tanto he extrañado Hoy arrebataremos Notfall a Kiotbe Esta noche su corazón latirá intranquilo Mañana reventará de miedo Pedirá ayuda a los dioses Pero estos no escucharán sus súplicas Y el clan del cuervo pronto celebrará su muerte Tú conoces estas islas mejor, Matalopos Guíanos hacia la victoria Yo os mostraré el camino, pero eres tú quien debe guiarnos ¡Ah, Eito! ¡Cuánto te he extrañado! Ojalá hubieses podido acompañarme en mis viajes Styrbjorn no quería confiar al destino, tu vida y la mía No tenía nada que ver Juntos somos imparables ¡Para vez! No deberían verme en esta zona. ¡No! ¡Págate! ¡Me quemo! ¡No me animo! ¡No puedes ir! ¡Aaah! ¡Me quema! ¡Apágate, maldita sea! ¡Mierda! 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 Debería tener cuidado. ¡Aaah! ¡Hasta llegado! ¡No, no! ¡No, no! ¡Toma el lófano por Odín! ¡Agracad todo! ¡Memad y saquead todo! ¡Que sufran el frío de vuestro acero! ¡Ven, traes! ¡Ah, los dioses! ¡Agracad todo! ¡Memad y saquead todo! ¡Que sufran el frío de vuestro acero! ¡Y les curran la azada Kiotvek! ¡No me nyosé! ¡Mi piedza Kiotvek! ¡Mere diez Puta! ¡Ven, God смery! ¡Te tengo! ¡Apuais! ¡Me castaré como una hormiga! ¡No, me ha sembrado! ¡Venga, seguimos! ¡Ya! ¡Aquí estás! ¡Muere! ¡Muere! ¡Dame el puerto! ¡Viva! ¡Llama! ¡Mierda! ¡Hay que arreglar eso! ¡Ahora! ¡Solta! ¡Mierda! 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 ¡Bien, se aproximan barcos! Saludos, Clan del Cuervo. Habéis obtenido un sangriento botín. ¿Quién eres, Gester? Identifícate. Lo he visto antes. Se reunió con tu padre hace poco. Así es. Soy Guthorn, tío del rey Harald del Norte. Represento a mi sobrino cuando la ocasión lo requiere. No estamos en las tierras del rey Harald. ¿Por qué envía a sus guerreros hasta el sur? Puedes preguntárselo tú, señor. Gracias, tío. Eres Sigurd, del Clan del Cuervo, ¿cierto? ¿Hijo del sabio rey Styrbjorn? Lo soy. Y estáis en sus tierras, rey Harald. Tierras que hemos recuperado con sangre y acero. Ya lo veo. Y lo respeto. No he venido a luchar contra vosotros, sino a vuestro lado. Me lo ha pedido tu padre. ¿Ese era el plan del que hablaba? Es astuto como un zorro. Os ofrezco mi apoyo. Con mis guerreros, el Clan del Cuervo puede tomar la fortaleza de Kjotbe y poner fin a esta contienda. Son buenas noticias, Eibor. El rey errante cambiará nuestra suerte. Considero un amigo a cualquiera que desee acabar con Kjotbe. Os lo agradecemos, rey Harald. Dicha confianza será recompensada. Esta contienda viene de lejos, rey Harald. Podéis ayudarnos, pero yo debo liderar el ataque. Ya veo. ¿Es una cuestión de honor? Así es. Hace muchos inviernos, Kjotbe incumplió un juramento que había hecho a nuestros padres. Los traicionó y mató a mucha gente. Lo comprendo. El Jarl Sigurd liderará el ataque contra Kjotbe y su clan. Mis guerreros y mis barcos quedan a sus órdenes. Cuando consigas la victoria, ven a verme al Rekstad, Sigurd. La celebraremos juntos. Nuestros hombres se reunirán en Florli, cerca de la boca del fiordo al noreste de aquí. ¿Os uniréis a nosotros? Un momento. Eibor, capitanea nuestro barco. Reúnete allí con nosotros y ofreceremos la cabeza de Kjotbe a los dioses. Hermano, llevo años esperando este día. Cuando nos enfrentemos a Kjotbe, deja que sea yo quien aseste el golpe de gracia. Así será, Eibor. Te lo mereces. Eibor, échanos una mano. Jarl es muy generoso con sus tropas. Yo no lo sería tanto. No logro desentrañar sus intenciones. O es un pobre insensato o peligrosamente listo. Sean cuales sean, creo que esta guerra está a punto de terminar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.